¿O te fuiste por otro lado? Muchas gracias. No, me vine a ver si encuentro regalo para el Día de la Madre, porque todavía no compré, no sé ustedes. Y estoy... ¿Sabés a dónde? A una feria de emprendedores. Uruguay se muestra y voy a saludar a esta genia que ya estuve conversando fuera del aire. Gracias, Rodríguez. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. No, genia, no sé si genia. Sí, genia. No te hagas la humilde. Aparte, ¿a qué hora... Los dos turnos. ¿A qué hora prendés el Canal 12? A las 7 de la mañana. Bueno, llegué lo primero que me dijo. 7 de la mañana yo me levanto, en casa pongo la tele y de ahí me miro todo. Y los informativos, Valentín, el informativo. Después seguimos con el desayuno sin formar la primera hora. Me entero de todo lo que está pasando en el país. Y después te reís con segunda mañana. Después, segunda mañana me re divierto con los chistes malos de Coco. Y bueno, Montelongo. Los míos, bueno. Los tuyos son muy buenos. Aparte, inspirador, porque nada. Estamos hablando con una mujer emprendedora. Bueno, vamos a hablar en serio un poco ahora de lo que importa. Contanos sobre esta feria con un montón de emprendedores, la cantidad de cosas que podemos encontrar. Bien, nosotros aquí estamos haciendo la primera edición de la feria del Día de la Madre. Uruguay se muestra. Somos una comunidad de cerca de 300 participantes o 300 microempresas formalizadas que en nuestra mayor presentación se hace en el mes de diciembre en el Parque Rodó, en la nocturna del Parque Rodó. Aquí hay unos cuantos emprendedores. No nos animábamos mucho a instalarnos la primera vez. No sabíamos cómo nos iba a ir, si el tiempo nos iba a acompañar. Pero nada, aquí estamos y todo el mundo feliz porque está trabajando bien. Hay emprendimientos agroalimentarios de plantas, tejidos, marroquinería, piedras. La creatividad del ser humano no tiene límites. Más allá que nos pasa en otros lugares donde estamos más volumen de personas, de tener productos que son similares pero nunca iguales. Está bueno entonces que la gente sepa que todos los puestos que hay acá son de emprendedores uruguayos. Hay un montón de cosas que pueden encontrar. Vamos a decir bien, ¿dónde estamos? Estamos en la puerta de la UDELAR, de la Facultad de Derecho. ¿Y en qué horario están? De 10 a 18 horas. Se están extendiendo hasta las 19 porque mientras hay flujo de público se aprovecha para trabajar. Bueno, ¿y hasta qué hora? Yo me dijiste que está hasta eso de las 7 de la tarde. Entonces, ¿cuándo se extiende? ¿Hasta cuándo? Te quería preguntar. Estamos hasta mañana. Si el tiempo nos acompaña, seguiremos hasta las 18 horas. Y si no, bueno, depende de si llueve o no llueve. Depende del clima, pero los viene acompañando el clima porque aparte ahora venía escuchando de mañana que estaban dando cuca y estaba comentando que para mañana va a estar lindo. Así que bien, eso es bueno. Seguro que vamos a estar trabajando. Igual cuando estamos, por ejemplo, en el Parque Rodó, es la única feria en Montevideo que jamás cierra. No importa si llueve o no llueve, siempre seguimos trabajando. Y se trabaja muy bien los días de lluvia. Bueno, ahí Gaby les va mostrando a nuestro compañero todo lo que pueden encontrar por acá. Hay artesanías, hay plantas. O sea, yo ya me llevé un regalito. Me regalaron acá en Sinalú plantas y flores. Me llevo una planta para casa. Y Gaby también. Y Gaby también se lleva manteca de maní. Nos vamos súper regalados. No, súper agradecida por la visita de ustedes. Y más cuando te encontrás con personas que las admirás de lejos y que aparte te acompañan todo el día en tu casa. Gracias. La verdad que fue un gusto conocerte. Ojalá que la gente se prenda, que acompañe, que vengan a visitarlos y vean todas las cosas lindas que hay por acá. Ay, te voy a hacer contar algo. Nuestra primera presentación en el año 2005, Canal 12 se la jugó y nos visitó. Y en el 2006 y 2007, en 2007 específicamente, había una productora, María José Pastorino, que nos ayudó montones. De ahí nosotros empezamos a tener impulso y además aprendimos a comunicarnos con los medios. En esa época donde estábamos saliendo de una crisis en el país, o sea, tener la capacidad de involucrarte con los medios de comunicación fue un reto tremendo. Así que mil gracias. Gracias a vos. Dale, gracias. Bueno, ahí teníamos a Gracia Rodríguez contándonos todo lo que se pueden encontrar en esta Feria de Emprendedores. Oh, qué linda. Mándale un beso grande a Gracia. Y la verdad, hay que apoyarnos. Y además, con trabajos que hacen maravillosos, es una oportunidad preciosa para llegar. Y con mucha fuerza. Sin duda. Gracias, Nadia. Beso grande. Nos vemos en un ratito. Chau, hasta luego. Chau, chau.